¡Hey! Soy un auténtico adiestrador de cobayas. Fijaros qué bien controladas las tengo. Rápido porque son eléctricas, me va a durar poco. Os presento las coronas. Las coronas son unas cobayas que tienen una corona, una coronilla especial, un nacimiento de pelo extraño justo en el occipital, encima de la cabeza. Y tenemos varios colores dentro del modelo, podemos hablar así, corona. Bien, empezamos desde la izquierda, la corona, sabemos que es corona porque tiene el remolino, tricolor, de tres colores, la corona, Himalaya, es Himalaya porque tenemos punta de orejas, punta de ociquito y piececitos más oscuro. La corona clásica que es todo el pelo de un color y en la corona tenemos el pelo blanco. Corona unicolor marrón o canela y por último la corona bicolor. Aquí veis una gran variedad pero todas comparten que tienen la corona encima de la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!